Música Estaba tranquilo y vinieron ellos y le cañé ese palo por atrás Y le dieron ahí y me lo mataron cuando estaba en el hospital Dijo el médico que no podía hacer nada porque tenía el vaso porforado Matan ancianos de 74 años a palos en la Yaguita de Pastor en Santiago Jugando barajas encima de ataúd, velan en San Francisco de Macorís, mujer, si habría suicidado Comerciantes respaldan, se devuelvan más de 7 mil millones de pesos a trabajadores del fondo de pensiones Apoyamos la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social Donde se le están entregando más de 7 mil millones de pesos A personas que no podían cumplir con los 20 años Siguen las quejas en Villaverde de Santiago ante ola de robos Aquí mismo donde yo estoy, han hecho tres atracos Entonces la policía hace su trabajo, pero la fiscalía lo suelta En los amaseyes de Tamboril reclaman el arreglo de sus calles Y esto es una comunidad productiva donde se cultiva plátano, ñame, yaotía Y avanzan los trabajos en Santiago, del teleférico y el monoriel Mientras en las calles y avenidas se registran largos tapones por las obras Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país Si va o despierta Si va o despierta Información con criterio profesional